Buenas noches, damas y caminones, todos listos y preparados ya para gozar como cada fin de semana en Rumba Fish, así que ya lo sabes, ¿ah? Llegó directamente el Callao con su cargamento salsero, aquí está Jason Manuel y Orquesta, dirección musical, bienvenido Vilches. ¡Bienvenido! Y prepárate porque ya en breve hace su ingreso, ya está aquí en Rumba Fish. ¡Jason Manuel! ¡Qué es México! Muy buena noche, Rumba Fish. ¡Bienvenido! 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 Pero que me de luz verde, la de cruzar Y demostrarte que no soy de piedra, no, no es verdad Que la nuestra me preocupa todo, no es así Y que sin ti sería que es imposible ¿Cómo? Vamos a encontrar las ruedas ¿Cómo dicen? Si tú no estás ¿Cómo? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si tú no estás, mi vida se me va y se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida, yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás, mi vida se me va y se me va detrás de ti Detrás del mismo es todo que la garganta con el paludo Ahora no podemos ser, capaz que se termine en dos Y no estás segura, si saltan es temura si no estás ¡Fuerte! ¡Oye! ¡Osalo! ¡Otala aquí en Ruba Fis! ¡Oye! Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Las caras de perfume y tus besos, si te lo puedo vivir Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti El silencio sería más inmenso si no estás, no pongo tu cuerpo ¡Que viva la soltería! Si tú no estás, mi vida se me va, y se me va detrás de ti Ay, yo no sé, si tú no estás aquí Seguimos gozando, Arturo Velázquez Estos son los clásicos en vivo Jason Manuel y su salsa de gallina Vamos a bailarlo rumbo a fish, vamos a bailarlo Hoy haré, hoy haré, hoy haré, regresarás Hoy haré, hoy haré, regresarás Se me fue y te haré, se macho y te haré La mujer que yo quería se fue y te abandonó Me dijo que ella quería a quien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré, cuando la vi Que se marchó, pero antes de irse le dije Que tú a mí vas a volver y se echarre Y se echarre sin compasión Y tal como se lo dije, así mismo pasó Y tal como se lo dije, así mismo pasó La mujer me llamó En todo esto desde mi mamá Que la perdonará Que para ella como yo no he hecho otro igual Y yo le contesté, y yo le contesté Yo le contesté, sí, con mucho canche Oye, pero que mire que se te fue la guagua Estefania Lía Así que ya verte llané, sufriendo y buscándome Pero con el corazón es que ayer, así me invito a que ayer Así que ya verte llané, sufriendo y buscándome Y como te lo advertí, oye, así me invito a que fue mujer Así que ya verte llané, sufriendo y buscándome Pero mira la velé, pero mira la velé, pero mira la velé Por la calle buscándome Así que ya verte llané, sufriendo y buscándome Si tú decides buscándome, ¿cuándo podrás encontrar? Así que ya verte llané, sufriendo y buscándome Y se llama Ayala Así se goza el truco, ¿viste? Ya regreso ya haré, buscándome, llorándome Que te dé perdón y olvido, sé no a quien te ha querido Ya regreso ya haré, buscándome, llorándome Pero tu truco falló, ya no te recordaré Ya regreso ya haré, no puede ser Buscándome, llorándome Dos veces nos hemos separado para el mismo motivo No puede ser por tu ser hoy Ya regreso ya haré, me guirla bien Buscándome, llorándome Te beso ya haré, buscándome, llorándome Te beso ya haré, buscándome, llorándome Me beso ya haré, buscándome, llorándome Me beso ya haré, buscándome, llorándome Me beso ya haré, buscándome, llorándome Regreso ya haré, buscándote, llorándote Bueno tu truco falló, ya no te recordaré Ya regreso ya haré, buscándote, cotín, llorándote Vente con ese si lo consideraré, te mire pero es una noche más Ya regreso ya haré, buscándote, llorándote Vente con ese si lo consideraré Ya regreso ya haré, buscándote, llorándote Chare, 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 chare Pum, 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 pum Ya regreso ya haré, buscándote, llorándote Claro que sí, tremendo, tremendo clásico de la salsa de la voz de Jenson Manuela Ya lo sabes, chare Oigan los saludos para Arturo Velázquez y la gente Oigan maestro, a seguir gozando Esto es Jenson Manuela Bienvenido, no te olvidaré maestro, no te olvidaré No te olvidaré, solo pienso en ti Ya más comprenderé, como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé, qué sucedió todo Yo sé que no te olvidaré, a pesar que sufriré No me arrepentiré, porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que me hace Puedo fingir cuando te veo No te extraño y no te quiero No te extraño y no te quiero Aunque jamás me veas llorando Mi corazón me sigue abriendo Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que me hace Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres alguien en tu vida Y te enamores algo mía Y si ese amor al fin te olvida Y necesitas de un amigo Recuerdo Recuerdo No te olvidaré Te espanto a ti Si a mí quieres volver Yo te haré feliz Y a veces el amor no es lo que me hará Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres alguien en tu vida Y te enamores algo mía Y si ese amor al fin te olvida Y necesitas de un amigo Lo que jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño Y no te quiero Yo que jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Y a pensar que contigo sufrí No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento de ti Yo que jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Si a mí quieres regresar Si a mí quieres regresar Yo te haré feliz Yo que jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Que no puedo olvidarte Yo solamente quiero recordarte Para poder yo ser feliz Que no puedo olvidarte No me arrepiento de ti No me arrepiento de ti No me arrepiento de ti Porque yo siempre Porque yo siempre, siempre, siempre Siempre esperaré por ti Y aunque jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Si a mí quieres regresar Yo te haré feliz Y aunque jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Porque me arrepiento de ti Porque yo siempre, siempre, siempre Y aunque jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando Porque yo siempre, siempre, siempre Porque yo siempre, siempre, siempre Esperaré por ti Y aunque jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Aunque me veras llorar Aunque necesites de tu amor Y aunque jamás te vea llorando Mi corazón te sigue amando Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós No te olvidaré Ya lo sabes, pídele así Búscala así en tu buscador preferido En las diferentes plataformas virtuales Tremendo tema No te olvidaré En la voz de James O'Manuel Todos los éxitos Un verano en Nueva York ¿Cuál se nos rompió el amor? Escucha lo que viene a continuación Porque esto no para Seguimos gozando aquí en Rumba Fish Vaya que bonito, muchas gracias Rumba Fish por la invitación Me queda plasmado en el lente óptico de Arturo Velázquez Muchas gracias Muchas gracias mi hermano por Por esas tomas calidosas Me sacas delgado Me sacas guapetón Me sacas un tipo atractivo en los videos hermano Díselo bienvenido Para la gente del Callejo Rubin Chavito Rubin Chavito Madonis Y la Reina y la Princesa que te vas a enseñar Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se fue de obtener Ya escuchen por qué Estoy fácil De regreso yo no pido nada Sin trabajo llegar a la fama Que la fama sabe mantener Escúchalo nene, escúchalo No tengo amigos Y si un amor fácil lo consigo Así de fácil voy a perder Mi madre dijo Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararas en un sanatorio Y allí la fama no es de perder Porque yo Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escuchen yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, me encantará el sonido Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, me encantará el sonido Sí, yo puedo A nadie Escúchame ahora Che, me deflago esta vez Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender La fama La fama es una carrera Que no tienes que saber encarnar Si tu piensas un pretendiente falso La fama te puede variar Porque yo de la verdad soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una salsa corazón, una salsa que sí vale madre. Porque yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. ¡Vamos! Porque yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Tenga el teclado maestro, Miguelito Soto. ¡Vaya Miguelito! ¡Vamos! 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 Porque yo soy la fama, soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Y es que yo tengo terrazas, mi parota y ño niche, mamita, mamita, ¿qué pasa? Mira para que lo disfruten. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Claro que sí, vaya tremendo éxito Recordando al maestro Héctor Lavoja En la voz de James O'Manuel La fama, así que ya lo sabes Búscalo pronto en el canal de Arturo Velázquez Pronto sale ya toda la presentación del día de hoy De James O'Manuel a través del canal de ABL Corazón fracturado, se nos rompió el amor ¿Qué otros temas? Necesito una vida Y charlamos todo oído en un beso a todo piel Somos un café y un cenicero En el mar que ya sabemos a la misma hora que al ser Somos unas hojas que algún libro Porque quiero estar contigo Porque quieres tú también Somos un café y un cenicero Desde el parque ya sabemos a la misma hora que al ser Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las copas Todos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos la cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Quiero saber con qué tengo el placer De empezar esta nueva amistad Tengo que ser sincero De una avenida que acabo de estampar Ella me tuvo atrapado Como un prisionero sin agua y lima Yo sé que volver a empezar Es difícil pero inevitable en el mar Arturo Tengo el corazón fracturado Y tú la puedes reventar Tengo la mente tan enredada Y tú la puedes reventar Quiero olvidar el impulso Que desde el principio ella me dejó Ahora no veo nada malo Estaba en venta esa entrega de amor Estoy yo mejor Estoy yo mejor como das tu amor Un cheño a pagar al portador Si a ti no te hubieras encontrado Y tú hubieras gastado Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Y tú la puedes reventar Tengo la mente tan enredada Y tú la puedes desenredar Tengo el corazón fracturado Quémame con tus besos de fuego Que olvidarla yo quiero Mi cara santo hace a temblar Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Ya lo ha pasado pasado No, no me interesa Todo el rato sutiliza Ya ahora yo vivo en paz Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Me llame tu patra pa' cumplir Sonero, ciudad, guanima Se senti tit ti tititi en el albergue no pude escapar Quiero tenerte, acariciarte y luego amarte Y si tú no estás aquí, no sé qué será de mí Desconfío y temeroso, de laberinto salí Con tu amor, tu presión, mi corazón se liberó Ya ahora puedo amarte, que amarte mujer Yo quiero adorarte, quiero sentirte, quiero amarte Oh, 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 oh Dale cintura, dale cintura, dale cintura Claro que sí, otro tema más para Arturo Velázquez Ya lo sabe maestro, corazón fracturado Tremendo éxito para toda la gente que está gozando aquí en Rumbo Beach Y por supuesto para la gente que vino del Callao Para la gente de Atahualpa, la gente de Tagua, Puno Claro que sí, gente que vino de diferentes partes de Lima A gozar este fin de semana Cerrando espectacularmente este domingo en Salsa aquí en Rumbo Beach Con la presentación de James O'Manuel Claro que sí Y por supuesto para la gente que viene de diferentes sitios de Lima Hoy reunidos en este domingo Cerrándolo espectacularmente Y que viva la soltería Claro que sí Vamos a complacer otro pedido musical Para que la firma el turno Velázquez Vamos a cantarlo Cambiamos la temática del día de hoy, ¿ok? El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor Baby, quisiera volver Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sobre Hacemos el reggaetón Baby, quisiera volver a 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 tener un tonto en el canal de viento ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Maestro Miguelito, directo al grano Vamos a cantar a Rumba Fish, a ver ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá en clara en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? Y quiero estar contigo y ya no puedo ser Y en él no será la buena distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Vamos a cantar a Rumba Fish Dime que... Arturo, ¿te vas a cuento lo que ocasiona? Tengo gocheando Te muéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Cómo dice? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Dónde está esa esposa de mi amiga? ¿Dónde es esa esposa? Los aplausos para mi amiga, por favor, que canta con todo el corazón. Si tú te vas... ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando vas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿Y quién estar contigo y ya no puede ser? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿No es el final que voy? ¿Cuánto va en este día? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres hoy? Es menos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin? Sin amor ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Sin amor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me aleje de ti y vea cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo, llorando mamita de madruguelo ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que no ha sido una aventura y que tú también me extrañas ¡Ay! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Ven, 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 regresa pronto cariño Regresa pronto mujer ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Yo quiero, yo quiero que me recuerdes Y no me hagas padecer ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Ya no sé qué voy a hacer sin ti cuando te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que no he sido una aventura Pero también me trajo Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, gozando Y en la clave, en la clave Súmate Mano arriba, mano arriba, gozando Y en la clave, en la clave, en la clave ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando, mamita, no madro nada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Ven, 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 ven Te necesito Te necesito mi amor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Sin más Para Cris en su cumpleaños Feliz cumpleaños Miguelito Claro que sí ¡Oiga! Ya tú sabes, la elección musical Con las varitas de Harry Potter, ¿ah? Con las verdaderas varitas de Harry Potter Bienvenido, biches ¡Oiga! Y lo que se viene a continuación Yo sé que hay como 50 versiones Perdón 50 videos de amor lunático en las redes sociales En el YouTube Pero el día de hoy en exclusiva Lo va a tener Arturo Velázquez Porque es la nueva versión Arturo En exclusiva para que la tengas tú En tu canal Solito para ti No se la estoy dejando grabar A ningún otro canal de YouTube Solamente Al de Arturo Velázquez Es la nueva versión de amor lunático Así que Comenzamos como siempre Habitualmente con balada Para Sarita Saludos para Sarita De parte de Jason Manuel Y Luego iniciamos la canción Con un arreglo muy simpático Muy bonito Con un mambo espectacular Que para mí en particular Es muy veraneo Es muy jovial Así que mi genito Oye amor Que linda que estás Te bese muy bien Eso Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Muchas gracias Buenas noches Rumba fish Por aquí Y ahí son Manuel Que linda que estás Te bese muy bien Eres tan bella Eres tan bella Quiero ser El único El único El romántico Que te entretenga Para ti Para ti Traje esta flor Cuando la observen Te ríe en ella La corte Oye a fatico Y nostálgico Y nostálgico Y nostálgico Como una prueba Y nostálgico Y nostálgico Y nostálgico Y nostálgico Tu química Me pone tan Sonготов Cuando llega Cuando llegas A mí Esta parte Oye amor A ver Oye Oye Quiero ser Quiero ser El único El romántico Hijo, que tendré que estar para ti Traje esta flor cuando nos vuelve feliz en ella La corte, muy enfático y nostálgico Como una prueba de mi amor Una tija, más tija, para ti Es la verdad que puedo hacer Si solo pienso en ti ¡Oye, sí! ¡Qué amor, no! Tu química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Es único nostálgico, platónico Tu química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí ¿Qué amor, no? ¿Qué amor, no? Yo me muero por ti Tu química me pone tan sonámbulo Siempre mirando tus ojos De tu manera de sonreír Yo me muero por ti Tu química me pone tan sonámbulo Escucha mi mambo sabroso ¿Qué amor, no? Me muero por ti Me muero por ti Tu química me pone tan sonámbulo Tú química me pone tan sonámbulo Tú química me pone tan sonámbulo Mi amor, no, 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 no Mi amor, no, 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 no ¡Ay, no, 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 no! Tu química me pone tan sonámbulo Pero que tu química me pone a mí Te pone a ti, me pone a mí Mi amor, no, 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 no Una vez más Tu química me pone tan sonámbulo Una vez más Una vez más Para curarme yo, sí, sí Mi amor, no, 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 no Ay, no, 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 no Mi hija me pone tan sonámbulo Me pongo romántico Me pongo sonámbulo Mi amor, no, 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 no Con esta ya me voy Tú química me pone tan sonámbulo Veo tu cara en cada rosa Ya que tú eres tan hermosa Muchas gracias Roomba Fizz Arturo Velázquez Muchas gracias a la próxima Fue la presentación de James O'Manuel DJ